Los delfines de Miami, una de las franquicias con más abolengo de la NFL, está en vías de consolidar su imperio deportivo y de entretenimiento único en Estados Unidos, en un solo lugar en los predios del Hard Rock Stadium. El equipo de Steve Rupps acaba de anunciar la construcción de un centro de entrenamiento de última generación en un área al lado del Hard Rock Stadium, con una inversión privada superior a los 75 millones de dólares. Los delfines abrieron las puertas de su estadio a la prensa para hacer el anuncio a través de su ejecutivo principal, Tom Garfinkel, quien dijo que las obras estarán listas en el 2020. Los delfines aprovecharon la visita de la prensa para presentar la oferta gastronómica que brinda el Hard Rock Stadium y del entretenimiento que incluye lujosas secciones VIP para celebridades y corporaciones. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.